Shalom Mespukah, oraciones como siempre para los justos. Hoy familia tenemos un mensaje que es algo, que es un mensaje pero es una corrección. Una corrección que no es nada más para todos nosotros sino para mí mismo también. Otra vez tenemos que entender cuando algo se hace público, cuando algo se nos pone en cara y es una corrección que viene del Padre y que viene de su palabra, tenemos que admitir que estábamos en error y tenemos que entender esto familia, tenemos que ser humilde y tenemos que entender que debemos de, cuando el Padre nos da corrección, de aceptarla con las manos abiertas, no cerradas, no con la mente cerrada y la mano cerrada sino tenemos que darle toda a Él por lo que Él hace. Y esto es una cosa que yo he usado y veo que todavía, y sabemos que esto se usa también con este versículo que ustedes están viendo aquí porque es en particular de esto. Y he estado en gran error usando esto porque siempre lo uso. Es para dar su palabra. Eso es lo que yo pensaba antes de que mi hermano, por su hijo, el hermano mío, Yohua es Juan, tiene un hijo, y tú le díad a él al Padre por mi hermano y por su hijo porque nos ayuda mucho él. Y el hijo de él le dio esta corrección a él hace un tiempo atrás. Y esta corrección ahora vino para mí también cuando él nos compartió este mensaje. Y es una cosa que debe de ser importante porque nosotros no podemos leer una cosa en la lengua de nosotros, sea en español o inglés o lo que sea, cualquiera lengua, y creer que eso es lo que dice. Hemos dicho esto antes también muchas veces y vemos por su palabra que hay cosas que han cambiado. Tenemos que entrar al abri siempre para entender esto. Algunas veces lo traducen bien y muchas otras está traveseado. Y esto fue lo que pasó conmigo aquí. Y no voy a usar este versículo más para dar apoyo porque como se lo enseñaron a nosotros, no la cristianidad, porque este versículo no se lo enseñaron a mí y a mi familia. No voy a decir por todos ustedes en la cristianidad, sino que lo veo mucho cuando entramos a la verdad del Padre, a la altura del Padre. Esto vemos que se usa mucho. Y después nosotros tomamos estas palabras y las seguimos repitiendo. Y no sabiendo la profundidad de las cosas que están aquí y de las decepciones que están escritas también. Y eso es lo que yo quiero admitir aquí hoy, porque estaba en gran error usando esto para dar parte de los mandamientos del Padre. Y esto es algo que es grande para mí, porque esto es parte de esto. La corrección debemos de aceptarla. Pero vamos a ver, porque sabemos cómo esto se enseña. Y vamos a leerlo otra vez, como ustedes ven aquí en la pantalla. En Isaías 28 y 10. Porque es precepto sobre precepto. Precepto sobre precepto. Línea sobre línea. Línea sobre línea. Aquí un poco y allí otro poco. Así es que nosotros lo leemos y entendíamos. Y yo también pensé en esto también antes, pero no más de aquí ya. Que esto era para los mandamientos del Padre. Que Él nos da sus mandamientos y están escritos y tenemos que tener todo escrito a sí mismo. Y para estar en línea con Él. Línea por línea. Así mismo, como nosotros estamos leyendo. Eso era lo que yo pensaba con esto. Eso es lo que las personas que están enseñando todavía este versículo. Están diciendo con esto, pero tenemos que entender el gran error que está aquí. Lo vamos a ver en el abril en el día de hoy también, pero vamos a leerlo también en la palabra. Porque es muy claro también por la palabra. Y algunas veces las cosas se lo van por encima. Les he dicho desde el comienzo. No tenemos líderes en el día de hoy. Yo soy líder de mi familia. Usted, si usted es un hombre, usted es cabeza de su familia también. Y tenemos que enseñarles cuando nosotros, a nuestros hijos y a nuestras esposas, cuando nosotros estamos en error. Y cuando algo está que va a quebrar, que está quitándole el poder a la palabra del Padre. Y cuando estamos hablando mentiras. Porque eso fue lo que estaba haciendo yo con esto. Tenemos que entender esto. Porque otra vez, algunas veces se nos va por encima de nosotros. Y entendemos que esto es parte de las plagas que tenemos en el día de hoy. Pero vamos a ver con la palabra qué es lo que realmente se está diciendo. Y qué era lo que nosotros estábamos, qué era lo que yo estaba enseñando también con esto. Porque esto no debe de ser así, familia. Pero aquí vemos Isaías 28 y 10 en el Blue Letter. Y aquí vamos a entrar aquí al abril. Y míralo aquí al abril para que ustedes vean. No lo voy a traducir aquí, pero van a poder ver qué es lo que quiere decir cada una de estas palabras aquí. Entonces comienza aquí y aquí vemos la ruta, la raíz de esta palabra. Y es for, para. Entonces vamos a seguir aquí. Precepto. Lo pueden ver aquí en inglés. Dice en inglés preset. Pero es precepto. Sabemos esto. Y la próxima palabra es la su. Y esto es preceptos por encima de precepto. Su es la palabra en abril para esa palabra precepto, como ellos dicen. Ok. Aquí está precepto. Es su. Nada más así sin la la en esto. Ok. Entonces tenemos aquí preceptos arriba de preceptos otra vez. Y aquí tenemos la cu. ¿Cuál es la palabra cu y la u en el abril? Ok. Y aquí nos dice línea. Como ustedes ven en inglés, lo dice line. Aquí. Ok. Aquí otra vez. La cu. ¿Qué quiere decir? Línea por encima de línea. Ok. Estamos todavía en línea. Vamos a ver esto. Yo voy a mostrarle esto en el español también. Línea por encima de línea. Y aquí está otra vez. La cu. Línea por encima de línea. Línea por encima de línea. Aquí estamos. Sair. Sair. Sair es la palabra para poquito. Para poco. Un poco. Ok. Sham. Aquí. Aquí. Esa es la palabra here. Aquí. Sair. Otra vez. Un poquito por encima. Y otro por acá también. Entonces aquí vemos que eso es lo que dice en esta palabra. Pero tenemos que entrar a la palabra misma. Y ahora mismo vamos a entrar a esta palabra a la su. Como ustedes ven aquí. Ok. Porque aquí ustedes ven que está pequeño. Pero ven que es la H6673. Y esto es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero que ustedes recuerden. Es de ese número. Porque ahora voy a entrar a esta palabra. Y como ustedes ven la H6673. Y la palabra en el abri es su. Ok. Aquí lo vemos. La palabra es su. Entonces vamos a ver que es lo que realmente dice esta palabra. Que es lo que quiere decir esta palabra. Porque estábamos enseñando mentiras familia. Yo incluido en esto. Pero no más. Y tenemos que hacer esta corrección. Aquí vemos lo que yo voy a poner aquí en el highlight. Y aquí lo traducí. Ok. Ustedes ven aquí. La H6673. Y se ha usado en esta manera. Ok. Precepto. Ocho veces. Mandamiento. Una sola vez. Familia le he dicho antes. Y hemos visto esto también. Que cuando algo se repite un poco de veces en la palabra. Tenemos que entender esto. Porque los mandamientos. La palabra mandamientos. Para el padre. Debe de ser repetida muchas veces. Más. Muchas más veces que una sola vez. Tenemos que entender esto. Esto es una clave. Número uno ahí. Ok. Vamos a ver. Esquema del uso bíblico. Es lo que ellos dicen aquí. Vamos a ver lo que dice. Comando. Sí. Ordenanza. Oráculo. Miren lo que dice. Que significa dudoso familia. Miren esto aquí. Esta cosa es dudosa. Esto es dudoso. Esto es lo que nos está diciendo. Tenemos que entender esto ya. Esta es una carta roja ya para nosotros. Tenemos que entender esto. Ok. Utilizada. Miren lo que dice la tradición. Utilizada en la imitación. Bulona. De las palabras de Isaías. O de Yashayahu. Por lo tanto. No es un verdadero mandato divino. Que quiere decir. Que no viene del padre. Tenemos que entender esto. Familia. Esta es la corrección aquí. Miren esta palabra. Otra vez. La palabra es su. Como ustedes ven aquí. Vamos a ver. Aquí vamos. Aquí la tenemos. La su. H 66 73. Y ahora vamos a ver. La diferencia. Entre esto. Y la suah. Miren esta palabra ahora. La H 66 80. Suah. Miren. Le quitaron la ja. Al padre. Es como quitarle. Yahuah. Quitándole la ja. Al nombre de él. Tenemos que entender esto. Esto es una cosa que es grande. Tenemos que admitir esto también. Porque estaba en error familia. Tenemos que admitir cuando estamos en error. Pero míralo aquí. Otra vez. La palabra es su. Aquí lo tenemos. Ok. Y ahora vamos a ver. La definición de esta palabra. Y vamos otra vez. A coger la definición. Y aquí la tenemos. Ok. Vamos ahora a verla. Como ustedes ven. La H 66 80. De siguiente. De la siguiente manera. Se ha usado. Ok. Comando. Ok. O mandamientos. Lo pone como comando. Pero es mandamiento. O a 430 veces. Miren esto. Miren esto. Ahora sí estamos en algo. Ustedes ven la diferencia. En esta palabra. Cargo. 39 veces. Mandamiento. 9 veces. Designar. 5 veces. Orden. Sí. Es una orden. 3 veces. Orden. 3 veces. Comandante. Una vez. Y varios. Y 4 veces. Usaron en varios diferentes estilos. Ok. Pero aquí vemos. Que esta es la palabra del padre. Le quitaron esa ha. A esa palabra. Y ya no tiene la fuerza del padre. Tenemos que entender esto. Antes de seguir adelante. Tenemos que entender que el padre. Nada más. No es el único que dio mandamientos. Sino también que. En los días de hoy. También tenemos líderes. Que dan mandamientos. También. Que mandan. A hacer. Cargo de algo. O una orden. Tenemos que entender esto. Durante los tiempos de Yasharol. Cuando estábamos en la tierra. Teníamos los reyes. Por encima de nosotros. Los reyes. Kadash de Yehúa. Que él eligió. Y ellos daban órdenes. También. Ellos tenían. Mandamientos. También. Y esto está en línea con eso. También. Pero tenemos que entender esto. Ok. Ok. Que lo que quiere decir esta palabra. Mandar. Encargar. Dar órdenes. Cargar. Encargar. Eso es lo que nosotros sabemos. Encargar. Dar órdenes. Dar a cargo. Encargar. Encargar. Nombrar. Eso es lo que nosotros sabemos. Ok. Mandar. Nombrar. Ordenar. De acto divino. Ok. Entonces están diciendo aquí. Que esto también viene de la palabra del padre. Cuando vienen con estas cosas. Sí. Pero también como hemos dicho. Hay mandamientos que vienen de hombre. Pero aquí vemos la diferencia. Entre estas dos palabras. Otra vez. La sua. Sua. Familia. Esto es el mandamiento del padre. La su. No es un mandamiento del padre. Y vamos o todavía. Vamos a entrar. A desenredar. Este. Este. Esta bola. De. Que nos han dado. De mentiras. Que yo también he enseñado. Familia. Y pero otra vez. Nunca más. Voy a usar este versículo. Para. Para usar esto. Porque vamos a ver en el día de hoy. Como es que esto pasa. Esto pasa. Para nuestra gente. Porque estamos leyendo nada más. En el inglés. O en el español. Y no podemos hacer eso. Tenemos que estudiar esta palabra. En el abre también. Porque va más profundo. Tenemos que entender esto ya. Ahora. La segunda palabra que voy a usar aquí también. Es la. De la línea. Aquí. Como nosotros vemos. Ok. La cu. Nosotros ya tenemos esto. Perdón. La próxima es. A la ca. Perdón. Aquí está. Ok. La cu. Ok. Y esta es la línea. Sí. Como nosotros vimos aquí. Vemos aquí. Perdón. La cu. O la cu. Aquí. La palabra en el abre. Ok. Y esta es la palabra aquí. La h 69 57. Cu. La vemos aquí. Esta es la palabra que ellos usaron aquí. Ok. Vamos a ver. Que es lo que quiere decir. Esta palabra. Porque todavía tiene más profundidad. A esto. Vamos a ver ahora. La próxima palabra es esta. Y vamos a ver. Ok. Es la h 69 57. Como nosotros vimos. Y se ha usado en esta manera. Línea. 20 veces. 20 veces. Regla. Una sola vez. Tenemos que entender esto familia. La primera palabra fue la su. Que ellos dicen que es mandamiento. Pero no es mandamiento del padre. Hay mandamientos que vienen del hombre. Ya sabemos esto. La. Esa fue la. La definición de la primera palabra. Ahora tenemos la definición para la próxima. Porque dice es. Línea. Ok. Pero vamos a ver que es lo que dice esto. Ok. Cordel. Cordel de medir. Esto es lo que hace. Esta es una línea para medir. Esto es una cosa. Eso es para medir. Eso es muy claro aquí. Ok. Cable. Línea de medición. Ok. Y ahora vamos a ver lo que dice aquí. Mimetismo. Familia. Mimetismo. Onomatopeico. De las palabras de Isaías. Quizás. Dicen ellos quizás. Pero no. Podemos quitar esta quizás. Sin sentido. Esta palabra no tiene sentido. Esto es familia. Lo que tenemos que entender. Entonces vimos que. Estas dos palabras. Con nosotros la vemos. La. La. La su. Y ahora vemos con esta palabra. También con la Q. Esto no tiene. Esto no. La definición. No está en línea. Con las cosas del padre. Y esto es. Muy grande. Familia. Otra vez. Esto es un gran error. Usar esto. Otra vez. Comienzo con mi mismo. Me apunto los dedos. A mi mismo primero. Porque aquí es que comienza. Con mi mismo. Esta corrección. Es para mi. Igual que en todos nosotros.